Yo soy un gran intérprete, tengo a Ricardo Arjona como el ingenio más maravilloso. He escuchado a la persona que escriba, quizás de ahí parte un poco la forma en que yo interpreto las canciones y también escribo, algo más reflexivo, no tanto el común denominador. Tengo a Alejandro Sanz como un mago de la voz y también de la forma en que compone, que también tiene una tendencia europea, es completamente diferente a lo que escribe Arjona aquí. Y a Jaulis Guerra que es un maestro, serían mis principales. Bueno, es puro bobo, ¿no? Sí, puro nuevo. Sí, puros nuevos bobos que no saben hacer música. Vienes ahora con este tema, vemos que estás acompañado también de Douglas, de Douglas Conde. Yo me imagino que Douglas, que Jay por cierto está haciendo un video. Se parece a ti. Sí, por el teléfono que no nos suelta. Él trae la guitarra y a mí me gustaría escuchar un poco el trabajo que ustedes hacen en conjunto porque es tan importante. Y Douglas, también que nos cuentes qué tal este proyecto que están desarrollando en equipo. Bienvenido también. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, trabajando con John, pues, estamos haciendo un trabajo bien inédito, bien dinámico. Ya llevamos dos temas grabados. Vamos por el tercero ya, ya produciendo el tercero. Y, bueno, nada. ¿Tú también lo ayudas con las letras? O le dices, mira, ese tema me parece que está muy cursi, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle tal, picantico. Cuéntame cómo es eso. O simplemente te encargas de lo que es la parte musical. Normalmente me encargo de la parte musical. Es muy raro cuando yo no sigo una letra que algo no me encaja, que algo yo digo, no, mira, parece un abrazo.